¡Hola muchachos! Estamos más en una partida de Prefilex Estamos jugando clasificatoria Hugo, como no, mi amigo acá Hola, Laura Y si quieren ¿Cómo? Un anse Un anse a nuestro canal ¿Cómo se llama su canal? Pichiruma Estamos jugando en un celular del El youtubero Estamos probando una partida En su celular A ver como lo mueve ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Soltatelo ya Una partida de clasificatoria Uhhh Un anse a 40 perro Un anse a 2 perro Estuvo 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 un poco Rico Rico Este acá Para vos, tío ¿Qué pasa, joder? Me estoy jodido Ehh Estuvo jodido en el celular Alta gama perra Alta gama perra Pues Bueno Ahí Para ello la voy a ver Si Tengo un anse a 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 Diré Hacienda Un anse a Un anse Un anse Y Un anse Un anse Un anse ¿Ten Un anse ¿Y Un anse No. ¡Ulala! A ver, qué bien. 9.40. Mochila, ¿cuánto tenés, tío? Al dos. Al uno. Acá hay al dos, tío. Ya voy. Ya te vi. Ojalá, no se agrave muchas veces. Ojalá, no se agrave muchas veces. El primo de ahí. Ahí ya está grabando. Donato. Ahí vamos a grabar. ¡Ay, acá! ¡Ajá! ¡Mierda! 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 Les recomiendo usar acá con silenciador y... Rompe chaleco y quita mucho ya. La mujer es chupo chaleco. Pape, acá te miras el cuadro donde está. Sí, estoy demasiado en el cuadro de la casa. De hecho. La casa es Canti. Veníguese, ¡vamos! Están con todos muy bien. ¡Aparece! Aparece, yo... railotubero... Unillutu... ¿De qué? No. Acá la voz de Crivi, de este. ¡Ey! La voz de Dios es que no se fue! El ducantu, ella no se au. Claro que no nieguen, no te cuento no. Tío, comela. Espera un flaco. Estoy jugando con la pelota, pero una flaceta, güey, yo no, ya me puedo jugar bien. ¡Ele, que perra! Vamos, amigo, yo te voy a jugar. Ahora ya no te voy a jugar bien, perro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí comienza lo chido. ¡Vamos! 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 cuidado hacker yo pienso ir hacker burlo, acá esta, acá esta, acá esta estos son, estos son cracks que ha pasado? que ha pasado wey? no esta aca tio tio, arriba esta aca deja de jodeis tio uy la gesta bicho a mi no me van a ganar asi 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 no me van a bastar carajo espera a traer el sofá esta esa mierda sali de ahi oh tio 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 oh me la mato se la mueve loco se la bajo se la mato tio me la movio tio 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 deja de jodeis tio se la remato me la remato me la remato me la remato oh que jala que damos a un laia tio tio perro cuando la muevo lo mueve lo mueve tio tio vamos a una escuadratita con cristian y el tobia y yo y Chris la rosa verdad? la rosa la rosa la rosa y ahora si verde uuuu aqui viene el experto jose y salvalde esperamos la loco que la arma su bici ostia dios no like si la has movido loco la has movido la mueve este tio no se la remato no se la mueve no ve tio andame a casa de capé anda a buscar en casa que parte deja de joder tio tío deja de joder cabron cabron ¿en que parte piendes? solo que no te puede decir en que parte aqui en tu cotada esta bota en tu cotada esta bota what the fuck aqui te dio lobo tio la mueve tío en el fondo se va a sanar que perra prende tu wifi que hija de puta que es prende tu wifi prende tu wifi tranquilo ahora vamos a jugar con un crack